Ya me han dicho que soy buena para nadar Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra el spa He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de mitad Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy oferta, estoy de pie y bien alerta Es todo el cero, a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todas somos tan desiguales Únicas, originales Si no te gusta, a mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Creo, 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 creo en mí Creo, 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 creo en mí